El exilio venezolano y el exilio venezolano El exilio latinoamericano dice presente para combatir a estos oprobiosos que quieren violar la ley de los Estados Unidos Gustavo Lemos, representante de la Sociedad Ecuatoriana del Exterior, unió su voz a la protesta exigiendo la destitución de la funcionaria consular venezolana Ella es una terrorista que ha dado en evidencia, los programas han sacado al aire todo lo que ha hecho eso es una ofensa a esta nación y a los que vivimos aquí en Miami Casi todas las organizaciones en el exilio tuvieron un representante en esta corta manifestación de una hora frente a la sede del consulado de Venezuela en Miami Los únicos que faltaron fueron los representantes de la mesa de Unidad Democrática La ausencia llamó la atención de algunos de los manifestantes en particular de Elio Aponte, presidente de la organización de venezolanos en el exilio, Orbex Sí, se encuentran todas las organizaciones cubanas, nicaragüenses, las venezolanas inclusive están acá, lamentamos que no haya algún representante de la mesa de la unidad La Voz de América, el único medio informativo con el que la consul ha conversado sobre el tema intentó contactarla personalmente en el piso 3 del edificio en Brickell donde funciona la oficina consular, pero el acceso no fue negado Como venezolano estaré consulado, no fue, pero yo soy eso Mira, que vaya a la misma venta, ¿cuál es tu nombre? Constatamos que la consul estaba en el lugar, la vimos pasar por las puertas traseras y aunque solicitamos a los oficiales consulares que nos explicaran por qué no podían darnos un pronunciamiento sobre las acusaciones o ante la protesta que ocurría en la calle, no logramos ningún pronunciamiento A pesar de la insistencia, la Voz de América no recibió ningún comentario La periodista Patricia Poleo aseguró que en el gobierno de Venezuela están radicalizando sus acciones y necesitan gente con las características de la consul, Livia Acosta El Ministerio de Inteligencia que va a tener a su mando el SEBIN y la Dirección de Inteligencia Militar va a manejar la Dirección de Inteligencia Militar Wilfredo Figueroa que es un agente de inteligencia del gobierno preparado en Cuba Según el permiso que le concedieron en el edificio, la manifestación que duró solo una hora transcurrió con absoluta normalidad Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América ются con listos de elementos queירentes y células un puoi y las honra SILIFIAS Sonidos vindadores Acelenbury SILIFIAS Sonidos da elutan Sonidos Gracias.